Ahorita estoy en la televisora Nipon Terebi, donde se producen también los mayores programas de televisión aquí en Japón. Una de las cuales es donde produce perfume. Oh, por Dios. Y también están produciendo aquí la película de Goksen. Bueno, ya la terminaron, pero ya están en producción. Entonces es aquí donde se la hacen. Y justo aquí arriba de mí están grabando en vivo un noticiero. Ahí mismo. Pero obviamente por copyright ahí arriba no puedo estar grabando. Y tomando fotografías. Entonces es que voy a ir a la tienda a ver qué encuentro.